Muy buenas amigos, ¿cómo estamos? Hoy es una primera vista especial, es una primera vista especial porque primero os cuento una teoría que tengo, que bueno, está bastante fundamentada. En todo el tiempo que llevo en el mundo de las ebikes he observado que hay una fluctuación enorme de practicantes o antiguos practicantes de motocross y enduro, con motos obviamente, que se han pasado a las ebikes. Son mundos muy confluyentes, me da la sensación que son mundos muy confluyentes y he detectado entre este sector concreto de los usuarios de las ebikes que había muchas ganas o hay muchas ganas de que las marcas tradicionalmente de motos, de motocross o de lo que sea, se pasen a las ebikes o hagan ebikes en condición porque ya hay cositas por ahí, pero creo que hasta ahora no habían sacado ninguna marca, una ebike que de verdad llamara la atención y que estuviera verdaderamente bien acabada. No digo que hubieran sacado ebikes malas pero no habían sacado ninguna que dijéramos, por lo menos el grueso del público, incluso estos amiguetes míos que dijeran esta, ¿no? Y sin embargo, hoy os presento una nueva ebikes de una de las marcas señeras en el tema del motocross, ¿no? Así que vamos a ello. Y es que estoy hablando de una bici muy virguera, pero muy, muy, muy virguera, que es esta maravillosa GasGas ECC. Ahora hablaré de la gama y tal, pero de primeras, joder, o sea, si os vais a la página web de GasGas y echáis un ojo a las anteriores ebikes, mirad, lo vamos a echar sobre la marcha, yo creo, ¿no? Lo vamos a echar sobre la marcha. Es que digo que os vayáis vosotros, pues ya que estoy haciendo un vídeo pues os las enseño yo, que para eso estamos, ¿no? Pero si os vais, por ejemplo, a algún modelo anterior, por ejemplo este, que no es que fuera una ebike fea pero digamos que era manifiestamente mejorable. A mí este tubo de aquí así, esta joroba, rollo la BHA de toda la vida, ¿no? Esta joroba, esta posición de la morticota, esta bileta extrañísima, pero extrañísima, pero feísima. Yo no hablo de cómo funcionará, porque no la he probado, pero a mí no me gusta nada. Y sin embargo, joder, te vas a esto, bueno, tenía enseñada la 6.6, pero vaya, te vas a esto y esto ya es otra cosa. ¿Sí o no? Esto ya es otra cosa, amigos. Esto ya da gusto verlo. A mí es una deba y es que me flipa a nivel estético. A nivel estético tiene esas cositas, tiene este tubo así tan inclinado que mola, mogollón. Me recuerda casi, casi a la 1, a la marca 1. No tanto, pero me recuerda a la 1, ¿no? El amortiguador en vertical, espacio de sobra para poner un bidón. Es que yo valoro, a ver, yo sé que los de las motos y la gente cachón duro toda la vida, pero yo valoro mucho llevar bidón, porque yo ahora, por ejemplo, en invierno, yo no llevo ni mochila en riñonera porque casi no se bebe, con un bidón me apaño y me da por saco las e-bikes que no permiten ni siquiera llevar un bidón en condiciones y aquí hay espacio para meter aquí un trasatlántico, si quieres. A mí, en ese particular, me parece fenomenal. Ya digo que a nivel estético, en la primera e-bike de una marca de motos, sea Yamaha o sea la que sea, que he dicho, ¡hala, qué guapa! Pero bueno, no adelantamos acontecimientos porque tiene muchas, muchas, muchas novedades. Lo primero, como es el caso, como suelo hacer, voy a irme a la geometría, que es que ya me he vuelto loco un par de veces buscando en la página y es que hay un enlacito pequeño que dice a la derecha aquí, ¿veis? Aquí, ¿qué dice aquí? Yo he buscándola en el enlacito de geometría, es que está aquí medio escondido. Bueno, escondido. Pero bueno, digamos que es una geometría eminentemente en durera, 64 grados de lanzada, distancia entre ejes, ahora hablaré sobre ello porque es importante, pero partimos de una talla S en 1.257 distancia entre ejes, es una bici larga de cojones. Cuidado que hay un error en la web, cuidado que hay un error en la web, lo voy a enseñar por aquí. Hay un error en la web y habla de que el tamaño de rueda son 28. Supongo que os habréis dado cuenta, porque luego habla aquí de 29, que es una errata. El tamaño de rueda son 28. No volváis locos con esto, por si lo veis y os extraña, que a mí me llamó la atención. Pero es una bici grandota, es una bici que talla enorme, es una marca que está tratando de las bicis enormes. En ese sentido me recuerda mucho a Mondrager, es decir, yo normalmente soy talla M en todas las bicis, pero yo en esta, viendo que tiene esta y tantas tres ejes, y sobre todo el reach, que ya en la talla S está en 450 milímetros, yo aquí me cogería una talla S, pero vamos, absolutamente de largo, vamos, yo me diría esta talla de largo. Tiene una cosita que a mí siendo una W29 me echa para atrás, que son las vainas tan largas. Joder, ah, gas, gas, ¿por qué hacéis esto? Imagino que tendréis vuestras razones, pero bueno, yo doy mi opinión de que a mí en una 29 no me gustan estas vainas, este tamaño de vainas. Yo esto, este tamaño de vainas, para una 27 y medio atrás, para una Mujet, por ejemplo, es perfecto, pero para una 29 no, tío, no, 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 porque esto, insisto, esto ya lo he vivido con Mondrager, y a mí es que, a mí, personalmente, este tipo de bikes se me quedan grandes, mira que está guapa, pero se me quedan grandes. Bueno, como digo yo siempre, este es mi cortijo, y yo aquí cago donde me da la gana. Pero bueno, siguiendo con otro tipo de consideraciones, una de las novedades que tiene esta e-bike, de este nuevo modelo, no hay caso a la gama ahora, que ahora os lo explico lo de la gama, ¿no? Estamos en el modelo tope de gama, pero por supuesto es esta, es una e-bike que apuesta por el nuevo motor de SRAM, que ya sabéis que es el Brose evolucionado, apuesta por el SRAM y el Powertrain, por supuesto con el cambio también integrado de SRAM, para que vaya todo automatizado, bueno, en fin, lo que ya sabéis de este grupo, que aquí no me voy a extender más. Han apostado por una batería de 630 vatios. Bueno, aquí me detengo un momento. Con este motor hay dos posibles baterías a colocar, 630 y 720. Y lo bueno es que tiene la opción de extender. Este motor lleva la opción de extender y creo que esta ha sido la razón principal por la que GasGas ha apostado por la batería de 630. Porque si necesitas más autonomía, te vas al extender. Que si yo prefiero batería de 630 o de 720, pues sinceramente, yo me iría a la de 720. Y me explico, voy a dar mi razón. Por la experiencia que tengo en el tamaño y en el peso de las baterías, que entiendo que es el único argumento por el que han apostado por la batería de 630 por ahorrarse unos gramos. Pero es que estamos hablando de una e-bike, que evidentemente ligera no es, y que es un ahorro absurdo de gramos. Me explico. Normalmente las baterías, para que os hagáis una idea, la batería de 500 con la batería de 700 de mi Turbo Levo, para que es una que conozca a todo el mundo, hay 800 gramos de diferencia para 200 vatios. ¿800 gramos? Que es, hombre, pues sí, son 800 gramos, ¿no? Aquí estamos hablando de 100 gramos. Bueno, 90 gramos, me da lo mismo. Entonces, haciendo una regla de 3, posiblemente no sea exactamente esta cantidad de gramos que voy a decir, ¿vale? Pero haciendo una regla de 3, pongamos que es un ahorro de 400 gramos. 400 gramos en una bici montada con muelle, etcétera, etcétera, es decir, que se irá a los 23 kilos, seguro. Seguro que se irá a los 23 kilos, que está muy bien, ojo. Pues ahorrarme 400 gramos y perder 100 vatios de autonomía, pues yo no lo veo. Yo no lo veo necesario. Evidentemente no me parece mal, pero desde mi punto de vista, yo elegiría una batería de 720. Pero esto es lo que ha elegido GasGas, y como tal, os lo cuento. Pero bueno, esto digo, al final cada uno que siempre tiene la opción del extended, chicos, esto es como todo. Huelga decir, aunque ya lo comenté en su momento, que el motor este tiene 90 Nm, igual que el Brose. ¿Ok? De las suspensiones, aquí me detengo un poco porque hay una excepción y entro ya en la gama directamente, porque viene a colación. Esta sería, esta no es, perdón. Esta sería la versión más básica, porque no estamos hablando de una bici nada barata. Cuidado. No se han complicado la vida. Yo estas cosas hay veces que las agradezco. Yo pediría un poquito más de opciones, de tunelación, de tuneamiento, pero verdaderamente que a mí me den A, B y C, también acota mucho. Siempre se puede tunear, no te la puedes tunear todo tu aire, ¿no? Pero acota mucho. Y han apostado por un montaje en la más, insisto, entre comillas, básica, que está bastante bien. La verdad es que no le pongo ni una pega, porque está montadita con, aquí os aparece, está montadita con la Rock Show C, la pata negra, que a mí está horquilla. Me gusta mucho. 170 recorridos, es decir, en duelego a tope, 160 de recorrido trasero, el amortiguador, el Super Deluxe Select, pero con muelle. Es decir, tío, la bici está montada, partiendo de, que estamos hablando de la de 7000 pavos, porque no se han complicado. O sea, 7000, 8000, 9000. No se han complicado ni hostias, ¿eh? Y va montada, por supuesto, con el Sramiguel, en este caso el GX, yo esto es lo que siempre digo en estos casos, y hablo, ya sabéis que digo lo mismo con Specialized, y digo lo mismo con muchas marcas. Tío, por 7000 pavos montarme el GX, que no es que vaya mal, pero otro coque son 7000 pavos. Vamos a ver, ¿cómo te lo diría yo, ¿no? Va montado con la de cubierta de puta madre, con las asegadas y tal, detrás. Es decir, yo aquí no le pongo mucha pega, no hay peso de esta bici por ningún sitio, ni lo pone en la web, ni yo he encontrado, tampoco es una e-bike muy mayoritaria, ni he encontrado nada, así que no os puedo decir cuánto pesará, pero te digo, sensación mía, por encima de los 23 kilos, casi seguro, y seguramente sí nada más, pero la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo puedo decir, porque no lo sé. La siguiente en la gama sería la SC5, que aquí cambia a un montaje con las suspensiones, que han hecho unas suspensiones en colaboración con ellos, de la marca DVO. No tengo ni puñetera idea de esta marca, no conozco nada de esta marca. Evidentemente, pues ellos sabrán, me imagino que será una marca, seguro que muchos de vosotros la conoceréis, los que vengáis de las motos o los que tengáis más conocimiento que yo, diréis, pues esta marca es muy clásica, las motos, fenomenal. Yo la primera vez que la he escuchado, cuando la vi aquí, dije, no tengo ni idea de cómo funcionan esas suspensiones, pero bueno, si la han hecho en colaboración y tal, evidentemente mala no creo que sea. La verdad es que hoy en día, malas, 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 pues hombre, malas suspensiones no hay, hay gamas bajas, medias y altas, pero malas, malas, hombre, tampoco, pero en fin. Y si nos vamos a la modelo topísimo de gama, estamos hablando de esta, que es la que os he puesto al principio, ya con la tija XS, montado, entiendo, con las suspensiones de esta marca, esta ya vale 10.000 pavos, montado con las suspensiones, entiendo que tope de gama de esta marca, pero ya digo que no controlo nada, y ya sí meten el SRAM X0, es decir, el modelo guapo guapo de SRAM. Dicho sea de paso, meto aquí la cuña, tengo la Turbolevo en taller, y me están instalando el nuevo grupo de SRAM, el XX, que me lo he pillado, me lo han echado los reyes, me lo han echado los reyes, y ya os contaré qué tal me va, pero me he acordado, y justo es que está ahora, de hecho la estrenaré, la estrenaré este fin de semana, pero bueno, sigo con esta bici, aunque como veis en el montaje, no hay muchas más diferencias que contar. ¿Es una E-Bike cara? Sí. ¿Es una E-Bike excepcionalmente cara? Pues ciertamente no, o sea, digamos ahora mismo está segmentada, en la gama, lo que se manda huevos, de verdad, yo sé que esto a más de uno le está en la cabeza cuando lo digo, pero a nivel de mercado, ahora mismo es lo que hay, está segmentada en la gama media alta, sin llegar a la alta del todo, hay E-Bikes muchísimo más caras ahora mismo en el mercado, de muchísimas más marcas, ¿no? Esta sin embargo, la han mantenido en un montaje adecuado, o sea, a mí por ejemplo, el montaje de 7000 pavos, pues el montaje de 7000 pavos está, es puta madre, salvo, me chirría eso del, me chirría eso del grupo RAN GX, pero por lo demás, pero que chisto, que no es que vaya mal, pero por lo demás, joder, el montaje, me lo he sacado otra vez, el montaje de 7000 pavos, chicos, yo aquí no le pongo, no le pongo casi ninguna pega, frenos SRAM, bueno, esto lo llevan todos, como va enterita montada con SRAM, esto no lo he dicho, lo digo ya, va enterita montada con SRAM, pues frenos SRAM, yo los cambiaría, pero rápidamente, estos concretamente, los DB8, yo no los he probado, cuidado, pero bueno, he probado muchos frenos SRAM, le tengo poca fe, ¿para qué voy a decir otra cosa? le tengo poca fe, pero bueno, oye, igual pruebo estos frenos y me sorprenden, pero yo me iría a los XTR, yo es que con los XTR, que algunos ya me habéis, me habéis felicitado porque los habéis puesto, y me habéis dicho lo mismo que sentí, yo decir, hostia tú, yo no pensaba que había tanta diferencia entre los XT, que van de lujo, y los XTR, pues sí la hay amigos, sí la hay, joder que sí la hay, pero, en este caso, GasGas ha apostado por hacer un todo cerradito con SRAM, parece Apple, con el sistema enterito de SRAM, todo americano, todo motor SRAM, todo SRAM, todo muy americano, así que oye, ellos veron, pero bueno, yo digo, de verdad, que a mí la bici me parece una chulada, o sea, a mí la bici me ha encantado, salvo las dos cositas esas que he comentado, sobre todo la vaina de la geometría, me ha hecho chirriar mucho, me ha rechinao, pero por lo demás, me parece una e-bike brillantísima, y recomendabilísima, y como digo, no está de precio excesivamente mal, no lo está, de verdad que no lo está, y posiblemente es una e-bike que a muchísimos moteros, como decía al principio, les va a cuadrar, les va a cuadrar muy bien, a las chavales, chao, hasta luego, pues nada amigos, dos detalles de la web, que da una idea de la casi nula implantación, que tiene esta marca en España, y es que se nota, primero, que han utilizado el Google Translator, para hacer la versión en español de la web, se nota la lengua, ahora vais a ver un detalle, y otro que os voy a enseñar, mirad, si nos vamos a la descripción, de los distintos componentes de la bici, auriculares, esto me ha hecho muchísima gracia, a cross, no sé cuánto, evidentemente se refiere a los puños, pero les ha llamado auriculares, yo no sé en qué momento el Google Translator, ha hecho esto, y aquí no se ha dado cuenta, ni el tato, entiendo, insisto, que esto lo habrán hecho con él, y además lo habrá hecho un guiri, que no tiene ni papa de español, pero es que espérate, que hay otro detalle, que hay otro detalle, que me ha llamado también mogollón la atención, esto no es un error, sino simplemente que, yo de hecho, cuando vi la bici, en este caso estoy en la principal, la SCC4, y me llamó la atención esto, o sea, yo estoy ya tan acostumbrado a ver webs, y a ver bicis, que me llaman la atención las notas discordantes de las bicis, y esto me parece una nota discordante, el ancho del tubo, dije, ostras, o es la abrazadera, o es un modelo de tija extraño, o qué leches es esto, que parece más gordo de lo normal, claro, a ver, estamos hablando que normalmente estamos acostumbrados, en los anchos de tubo de tija, en 30,9, o 31,5, o 31,9, o algo así, bueno, pues, atento, porque el ancho de tubo de sillín, el ancho de tubo de tija, es de 34,9, flipas, a ver, esto, yo creo que no he usado nunca una e-bike con este ancho de tubo, pero entiendo que esto tiene que ser reforzado, pero del copón, el caso es que el peso máximo de la bici suele ser el habitual, 130 kilos permitidos, normalmente suele ser este el peso máximo de las bicis, pero me da la sensación de ser una bici reforzada, y esto refuerza, va a la redundancia, la opinión que tengo de que posiblemente va a ser una e-bike, que se va a ir, decía yo 23, se va a ir más a los 24, ¿no? Pero bueno, quería deciros estas dos cositas que me han llamado la atención, ahora sí chavales, chao, hasta luego.